¡Feliz Navidad! Un día precioso hoy donde contemplamos la grandeza de Dios en el gesto de la encarnación de este Dios que se hace hombre en las purísimas entrañas de María. Y podríamos preguntarnos de forma práctica, ¿qué nos regala Dios? ¿O de qué nos sirve creer? Ya que hoy intercambiamos tantos regalos. ¿No sabes qué? Hay una frase de Teresa de los Andes que puede hacernos mucho sentido en esta Navidad. Dice Teresita que en la oración nosotros vamos acopiando provisiones para el resto del día. En la oración es el momento de pensar en la grandeza de Dios y en su amor. Ese es el regalo. Un Dios que nos acompaña, un Dios que nos apaña, un Dios que nos ama con lo que somos, con nuestra grandeza y con nuestra pequeñez. ¡Feliz Navidad! Y que el regalo más grande para Dios en este día de su cumpleaños sea un rato de gracia.